La educación y la conquista espiritual En 1551 se fundó en la Nueva España la Real y Pontificia Universidad de México, administrada por los jesuitas. Esta institución era la única autorizada para otorgar grados académicos en los tiempos del Virreinato. Por otra parte, los colegios distribuidos en las diferentes ciudades de la Nueva España cumplieron la función de educar a los recién evangelizados. La educación se encontraba en manos de las órdenes religiosas. Dichas órdenes inventaron métodos para transmitir el conocimiento a través de diferentes técnicas didácticas como los dibujos, las danzas, las representaciones, entre otras, y así cumplir con su principal cometido, evangelizar. Con el tiempo, las órdenes religiosas formaron diferentes misiones y catecismos para los idiomas y las comunidades indígenas, dejando ver las grandes capacidades artísticas e intelectuales de los pueblos originarios de Mesoamérica. Estas misiones estaban conformadas por jesuitas, franciscanos, dominicos, entre otras órdenes religiosas. La educación obohispana permitió la difusión del conocimiento occidental y al mismo tiempo el sincretismo o mezcla de culturas nativas y europeas, que son el resultado de la integración cultural de todo el proceso colonial y de la conquista espiritual. Las materias impartidas en las escuelas para españoles eran lectura, escritura, gramática latina, retórica, música y filosofía. La educación formal académica era para españoles y criollos. Las castas eran esencialmente evangelizadas y, paulatinamente, se fue extendiendo para mestizos y originarios. Sin embargo, costó un gran tiempo histórico lograr la igualdad de oportunidades en la historia para nuestro país, en el ámbito de la educación, logro que tenemos hasta nuestros días y que se inició originalmente en el proceso de la educación y la conquista espiritual de la nueva España. ¡Gracias!